Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar una deliciosa receta que está causando furor en el internet. Es un delicioso postre, así que amigos acompáñenme a la cocina, vamos a hacer esta rica receta. Vamos a cortar los plátanos. Vamos a cortar en rodajitas. Y una vez listo, vamos a ponerlo en este bol. Vamos a agregarle unas gotitas de limón. Y vamos a rociar sobre los plátanos. Vamos a poner en una sartén unas 3 cucharadas de azúcar blanca. Movemos para que se vaya diluyendo nuestra azúcar. Todo a juego lento. Una vez que ya haya diluido, vamos a agregarle mantequilla, 40 gramos. Ahora vamos a agregar los plátanos. Dejamos cocer 5 minutos. Muy bien, ya pasaron los 5 minutos, lo vamos a dejar un ratito. En este bol vamos a agregar 2 huevos. Y vamos a batir. Ahora vamos a agregar 100 mililitros de leche. Vamos a agregar 200 gramos de harina. Harina sin preparar. Una cucharadita de polvo de hornear. Vamos a cernir. Agregamos una cucharadita de aceite de girasol. Un chorrito de esencia de vainilla. Seguimos batiendo. Y miren cómo va quedando. Ahora sí, vamos a agregar los plátanos. Esto lo vamos mezclando. Esto lo mezclamos bien. Lo vamos a poner en esta quequera. Le he embarrado todo de mantequilla por la parte de adentro. Esto es para que no se pegue nuestro postre. Vamos a pasar a meter nuestro postre a la quequera. Miren cómo va quedando. Muy bien, miren amigos. Ahora vamos a meterlo al horno a 180 grados por una hora. Sacamos del horno y acá tenemos el mime. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Vamos a probar. Delicioso, delicioso. Muy bien amigos, eso es todo. Nos volveremos a ver en el próximo video. No se olviden de suscribirse al canal y tocar la campanita de notificaciones. Chau, chau. No se olviden de suscribirse al canal. ¡Gracias!